Buenos días, estudiantes de tercer año de secundaria. En esta oportunidad, semana 3, vamos a ver lo que es algunos ejercicios resueltos del tema de radicación, que es el tema que estamos viendo en las primeras semanas del tercer trimestre. Bien, vamos a empezar con la pregunta número 1 de los ejercicios resueltos. En este caso, me piden transformar raíz cúbica de 10 más raíz de 108 en radicales simples. Si observamos, es un ejemplo, ¿no? Es un caso de raíz cúbica, y por lo tanto, esta transformación se le conoce como transformación de radical triple. Para este caso, ¿cuál sería la solución? Vamos a recordar que para este caso se tienen que realizar tres pasos, ¿sí? El primero es hallar c, que la fórmula ya la están observando, raíz cúbica de a al cuadrado menos raíz cuadrada de b al cuadrado. Resuelvo reemplazando a, a viene a ser 10 y b viene a ser 108. Entonces, c es igual a la raíz cúbica de menos 8, si resuelvo estas dos potencias, y me quedaría que es igual a menos 2. El segundo paso es hallar x. x lo sacamos de esta ecuación, a es igual a 4x al cubo menos 3x. Y reemplazo lo que yo conozco, a vale 10, recuerda que este es a y este es b, a vale 10, y c, que lo acabo de encontrar, es menos 2, lo reemplazo. De tal manera que 10 es igual a 4x al cubo más 6x. Y si yo veo, la solución para esta ecuación es 1, porque cumple la igualdad. Ahora me toca hallar el valor de y. Y lo obtengo de esta ecuación, y es igual a x al cuadrado menos c. De tal manera que el valor de x yo ya lo tengo, lo reemplazo y de c también. resolviendo, me queda que y es igual a 3. Finalmente, ya tengo x, tengo y, la respuesta para este radical triple sería x más raíz de y. Entonces, quedaría así, 1 más raíz de 3. Aquí está la respuesta, esta sería la respuesta final. Bien, ejercicio 2, simplificar ese. Para simplificar, observa que en s hay dentro del radical mayor, un radical doble. Y a ese radical doble lo voy a resolver aparte. Ahí está. ¿Cómo? Yo sé que este 4 debería ser un 2. Por lo tanto, yo voy a introducir un 2 dentro de la raíz. Para que un 2 me quede afuera, y ese 2 ingresa, pero recuerda que el álgebra nos dice que ingresa elevado al mismo índice del radical, es decir, 2 al cuadrado. Resuelvo, 2 al cuadrado, 4 por 5, 20. Entonces, me queda raíz de 9 más 2 raíz de 20. Ahora sí, ya tengo la forma de un radical doble. Por lo tanto, yo ya puedo ver dos números que sumados, te dan 9, y multiplicados te dan 20. 4 y 5, o 5 y 4. 5 más 4, 9, y 5 por 4, 20. Entonces va raíz del mayor, que es 5, más raíz del menor, que es 4. Y 4, yo tengo que entender que este, si tiene raíz cuadrada exacta, y es 2. Raíz de 5 más 2. Pero eso es solamente el radical doble que está aquí adentro de la raíz mayor. Por lo tanto, reemplazo el valor en s. Ya, ahí está. Eso es lo que les decía, reemplazamos el valor en s. s es igual a raíz de 17 menos 4 por este radical doble. Ese radical doble lo voy a reemplazar por lo que yo ya encontré, raíz de 5 más 2, y multiplico en forma distributiva. Te quedaría menos 4 por raíz de 5, menos 4 raíz de 5, menos 4 por 2, menos 8. 7 menos 8, 9, 9 menos 4 raíz de 5. Y observa que te queda el mismo, parecido al anterior, pero con menos. Entonces, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar el mismo resultado, sino que cambia acá el signo, menos. Entonces, eso es igual a raíz de 5 menos 2. Esa sería la respuesta. En la pregunta 3 de los ejercicios, de los siguientes radicales, ¿cuál es el mayor? Ahí está. Esos son los radicales. Tengo 5 radicales. Me piden que yo señale el mayor de esos radicales. Para eso, yo voy a utilizar lo que se llama homogenización, que lo vimos en la primera semana. ¿Cómo debemos homogenizar radicales? El primer paso era encontrar el mínimo común múltiplo de los índices de todos los radicales. Es decir, el mínimo de 2, de 3, de 4, de 6, 4 ya no. Se repite. ¿Cuál es el mínimo de 2, 3, 4 y 6? 12. Y una vez que ya hemos encontrado ese mínimo, sería o será el nuevo índice para todos los radicales. Entonces ya no va a ser 3 el índice ni 4. Va a ser 12 para todos los radicales. Y empezamos, pasamos al segundo paso, que es dividir ese mínimo entre cada uno de los índices y hallar el nuevo exponente. Entonces, mira, a todos les coloco raíz de 12. Ahí está, raíz de 12, raíz de 12, raíz de 12. Y empiezo a dividir. 12 entre este índice que es 2, 6. Ahí está. 12 entre 3, 4. Ahí está. 12 entre 4, 3, 5 al cubo. 12 entre 6, 2, 7 al cuadrado. Y 12 entre 4, 3, 3 al cuadrado. De tal manera que, perdón, 6 al cubo. Y ya tengo ahora todos los radicales con un mismo índice. En el tercer paso, lo que vamos a hacer es resolver las potencias dentro de cada raíz y vamos a comparar. Entonces, 2 a la sexta, 64, 3 a la cuarta, 81, 5 al cubo, 125, 7 al cuadrado, 49, y 6 al cubo, 216. Si te das cuenta, en todos los 5 radicales, es más fácil ver quién es el mayor, porque todos tienen el mismo índice. Entonces, comparamos, ¿cuál sería el mayor? Este, este término. Y ese término correspondía a raíz cuarta de 6. Por lo tanto, esa será la respuesta. Es el mayor radical. 4. Efectuar M. En este caso, vemos que en el numerador hay sumas y en el denominador hay una diferencia. Vamos a tener que convertirlos todos a radicales semejantes, porque no se pueden sumar ni restar tal como están. Y eso lo hemos visto en la semana 1. Primero extraemos el factor en cada radical. Entonces, yo sé que 8 es 4 por 2, 98 es 49 por 2, 200 es 100 por 2, 288 es 144 por 2, 800, 400 por 2, y 50, 25 por 2. De tal manera que acá puedes traer factores en cada radical. Por ejemplo, raíz cuadrada de 4 es 2, raíz cuadrada de 49 es 7, raíz de 2, raíz cuadrada de 100 es 10, raíz de 2, raíz cuadrada de 144 es 12, raíz de 2. Acá sería 20, raíz de 2, y acá 5, raíz de 2. De tal manera que yo ya puedo sumar, en el numerador sería 2 más 7, 9, más 10, 19, más 12, 31, raíz de 2. Y en el denominador 20 menos 5, 15, raíz de 2. Simplificamos, raíz de 2, raíz de 2, y solo me queda una fracción, 31 quinceavos. Esa vendría a ser la respuesta del ejercicio 4. Muy bien, en el ejercicio 5 me piden calcular A más B más C, si este radical doble es igual a la suma de dos radicales simples. Eso es lo que me están dando. Entonces voy a resolver este radical doble, ese va a ser mi primer paso. Y como, vamos a ver, transformamos ese radical doble a radical simples, y lo que vamos a hacer es darnos cuenta. Recuerda que este término, estos términos o este polinomio, debe ser la suma de dos números, o en este caso la suma de dos expresiones algebraicas. Y este polinomio debe ser la multiplicación de esas mismas expresiones algebraicas. Entonces, para eso yo debo recordar factorización, y es más fácil observar en este término, si que 6x al cuadrado menos 7x menos 3, lo puedo desarrollar por el método de ASPA. De tal manera que, yo sé que 3 por 2 es 6, x por x, x cuadrado, 1 por menos 3, menos 3. Si multiplico en ASPA, compruebo que me da menos 7x. Por lo tanto, los factores serían 3x más 1, por 2x menos 3. Ahora sí, ya tiene la forma de radical doble, comprobamos que si acá es la multiplicación, acá debe ser la suma. 3 más 2, 5x. 1 menos 3, menos 2, si es la suma. Ahora sí, como ya comprobamos, podemos resolver y recordar que este es m y este es n, y que el resultado era raíz m más n. Por lo tanto, aquí me quedaría raíz de 3x más 1 más raíz de 2x menos 3. Pero me dice que esto debe ser igual a x más b más raíz de cx menos a. Comparamos. Entonces, como esos dos resultados son iguales, comparo. A vale 3, b vale 1 y c vale 2. Por lo tanto, a más b más c es 3 más 1 más 2, 6. Esa sería la respuesta. Finalmente, vemos el ejercicio 6. Me piden hallar el valor de la expresión. Bueno, si vemos, se multiplican solo si, se pueden multiplicar solo si tienen el mismo índice. Y como no tienen el mismo índice, lo que yo voy a hacer es homogenizar. ¿Cómo? Recuerda que se les saca el mínimo. El mínimo de m y 2m es 2m. Ese será el nuevo índice para los dos radicales. Entonces, sería 2m y 2m. Y divido, 2m entre m, 2. Quiere decir que lo de adentro, raíz de 2 menos 1, queda elevado al cuadrado. Y acá, 2m entre 2m, 1. Entonces, no se le agrega nada. Y ahora, yo puedo multiplicarlos recién, porque tienen el mismo índice. Pero para eso, primero desarrollo la potencia que está aquí adentro. Entonces, digo, el primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Es igual por raíz de 2m de 3 más 2 raíz de 2. Ahora resuelvo. Raíz con raíz se va. 2 más 1, 3. Te queda 3 menos 2 raíz de 2 por raíz de 2m, 3 más 2 raíz de 2. Y observa que ya son, tienen el mismo índice, se puede poner el mismo índice y se multiplica lo que está dentro. 3 menos raíz de 2 por 3 más raíz de 2. Esto que está aquí es un producto notable conocido como diferencia de cuadrados. Muy bien. Esa diferencia de cuadrados se puede resolver como 3 al cuadrado menos 2 raíz de 2 al cuadrado. ¿Sí? Entonces ya resolví esta diferencia, ahora resuelvo las potencias. ¿Cómo me quedaría? 3 al cuadrado, 9. Menos. Eh... Acá me queda 2 al cuadrado, 4. Y 2... Y raíz de 2 al cuadrado, 2. Se va a raíz de 2 con esta potencia y te queda solamente 4 por 2. Y 4 por 2 es 8. Entonces 9 menos 8, 1. Raíz de 2... Raíz de 2m de 1 siempre va a ser 1. ¿Sí? Porque la raíz cuadrada de 1, 1. La raíz cuadrada de 2, 1. La raíz cuadrada... Cuarta de 1, perdón, 1. La raíz sexta de 1, 1. Cualquier valor que tome M siempre me va a dar 1. Y esa vendría a ser la respuesta. Entonces, en este caso, hemos visto 6 ejercicios con respecto a lo que es radicación, como que agremamos lo que es el banco de preguntas. Ya se ha dado la primera tarea que ha correspondido a este tema. Y en esta semana número 3, subiremos la segunda tarea, o sea, la parte 2 de la primera tarea. La parte 2. Y tendremos que ver, resolver sobre todo algunos ejercicios que tengan que ver más con ese tema. Sobre todo, los que están en el módulo propuestos. Entonces, espero e entreguen su tarea a tiempo. Y también puedan ver estos videos para que también les ayude a resolver su tarea. Muy bien, ahí nos vamos a quedar. Gracias.